Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver, voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sé que eres Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, quiero ser verde, quiero ser verde Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver ¡Volue!